Sigue en candente el tema migratorio y no cesan también los cambios. Nos acompaña en vivo la abogada Jessica Domínguez para decir los cuales son. Bienvenida abogada, muy buenas tardes. Empezamos una propuesta de ley aprobada por la Cámara de Representantes. ¿Beneficiaría a los agricultores? Cuéntanos en qué consiste esto exactamente. Muy buenas tardes Pamela. Si esta propuesta de ley se llegara a ser aprobada por el Senado y también firmada por este presidente, se convertiría en una ley que beneficiaría a todo agricultor indocumentado, ya que le daría un camino para tener un estatus legal migratorio. Por ejemplo, aquellas personas que puedan comprobar que tienen más de 180 días trabajando en la agricultura en los pasados dos años, recibirían un permiso de trabajo válido por cinco años. Después de tener este permiso por cuatro años y poder comprobar una buena conducta moral, entonces ellos, si tienen más de 10 años de experiencia en la agricultura, podrían entonces ya solicitar la residencia permanente legal. Aquellos que no cuenten con 10 años de experiencia, que tengan menos tiempo trabajando en la agricultura, tendrían entonces que renovar el permiso y después de ocho años calificar para la residencia permanente legal. Cada uno de ellos tendrá que comprobar esto con evidencia, que tienen buena conducta moral. Y Pamela, cabe recalcar que estamos hablando solamente de una propuesta, así que por favor no salgan a contratar a nadie para una ley que todavía no existe. Claro, hay que estar muy pendientes y empezar también a guardar esa documentación. También, abogada, hay un nuevo anuncio que podría afectar a personas que tienen más de dos récords de DUI o manejar bajo la influencia. ¿De qué se trata? Pamela, por muchísimos años hemos sabido que bajo las leyes de inmigración, aunque tener estas dos faltas no te niegan la residencia permanente legal, ahora, tal como lo dictan las leyes de inmigración, cada vez que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía recibe una solicitud para residencia o ciudadanía, ellos toman en cuenta la buena conducta moral o el buen carácter moral de la persona. Esto incluye revisar sus antecedentes penales. A partir del 25 de octubre de este año, la fecha en la que este fiscal general tomó la decisión, dos faltas por manejar bajo la influencia del alcohol o drogas, afectarán la decisión que va a tomar un oficial que está considerando ya sea la solicitud para residencia o para ciudadanía, de tal manera que tener esas dos faltas serían suficientes para negar un caso. Es importante saber que aunque una persona se encuentra en esa situación, va a tener la oportunidad de registrar evidencia para comprobar que aunque tiene esas dos faltas serias, es una persona de buena conducta moral, pero que pasó por momentos difíciles. Por eso es tan importante, abogada, mantener esa muy buena conducta moral. Muchas gracias por acompañarnos y por esa información. Así es.